¡Qué pasada! ¿Eh? ¿Te gusta el gasoplón, eh? ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que en la vida se vive un momento De tanto querer ser todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Virtiendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como alguien Ya no soy como alguien Ya no soy como alguien Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida ¿Qué vas a hacer el resto de toda tu vida en campo? ¿Por lo pronto recuperar mi spray antiviolador? ¡Fußamos! ¡Fußamos! ¡Me olvidé de vivir! ¡Me olvidé de vivir! ¡Me olvidé de vivir! Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Ese es el plan Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Oiga, ¿una monedita? Ah, sí, muchas gracias Oiga ¿Qué pasa? Ah 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 Gracias.